Sabes, aún yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Sí, le he dicho a la gente que te he olvidado que no te extraño y que ya no siento nada por ti. He tratado de creerme cada una de esas palabras deseando un día olvidarte y no recordarte. He hecho de todo para lograrlo. He conocido a mucha gente y he tratado de enamorarme de alguna de ellas. Pero no puedo hacerlo. La única que amo es a ti. Nadie podrá reemplazar. Quiero estar siempre contigo. He aprendido muchas cosas lejos de ti. Por ejemplo, que lo que dice la mente no es lo mismo que el corazón. Mi mente dice que es mejor que te olvide, que ya no siento nada por ti, que estás mejor sin mí. Pero mi corazón dice que aún sigue intentando que no te deje ir, que en verdad te amo y no lo puedo negar. He apreciado la lucha entre mis sentimientos y mi mente y hasta ahora la guerra aún continúa. Siempre me he preguntado por qué cada vez que te recuerdo aparece una sonrisa en mis labios. Y al fin comprendí que es porque en serio eres algo importante en mi vida y no quiero perderte. Recuerda cuando peleábamos por quien quería más el otro. Nunca pedimos resolver ese conflicto y ojalá nunca se resuelva. Siempre quise decirte lo mucho que te amaba de una manera descriptiva. Quería decirte algo que jamás hubiera escuchado. Pues te amo más allá de lo normal. Te amo con locura. Sé que alguna vez te decía cosas muy curses, pero era porque de verdad sentía lo que te decía. Y sabes, eres la única a la que le quiero mostrar ese lado De mí, te decía que siempre te amaría y que todo igual, que siempre estaríamos juntos, que caminaríamos juntos al otro. Te lo prometí. Tal vez es una promesa que no pude cumplir. Nuestros amigos criticaban nuestra manera de creernos. Habían comentarios a nuestras espaldas. Pero a pesar de todo eso, yo quiero estar junto a ti. Quiero formar siempre parte de tu vida. Los comentarios no importan. ¿Sabes por qué? Porque ambos no queremos y no hay que hacerle caso al resto. Porque eso solo nos priva de lo que uno ama. El resto no sabe que es realmente amar. Aunque no me digas, yo sé que estás triste por lo que ha pasado. Sé que has estado llorando a solas. Pero te digo algo, yo también lo he hecho. Te extraño más de lo que tú piensas. Tal vez solo fue un error el habernos cruzados. Pero le agradezco a Dios que te haya cruzado en mi camino. Eres el más bonito error que me ha pasado. Hace mucho tiempo, cuando era parte de tu vida, te decía cada canción de amor que encontraba, que decía cómo me sentía. Y hasta hoy, música que no es de amor aún me recuerdo a ti. Te suplicaba que siempre estuvieras conmigo, que te convirtieras en mi razón de vivir. Que cuando me despertara, te tuviera junto a mí. Fue algo que nunca sucedió. He escrito poemas cada uno para ti, pero jamás te había dicho que cada uno de ellos era para ti. Recuerda que decía que no te encontraba, linda, que había gente mejor que tú. Tal vez nunca me creíste, pero yo creo que eres la persona más hermosa de todo este mundo. En secreto, presumo lo mucho que nos llegábamos a querer. Creo que nadie en la historia del mundo ha llegado a quererse como nosotros. Eso creo yo. Casi nunca nos besamos. La gente pensaría que es raro, pero yo solo con una mirada tuya era feliz. Y con una sonrisa tuya más aún porque sabía que era provocada por mí. En todo este tiempo ha aparecido mucha gente en mi vida. Pero nadie se parece a ti. ¿Acaso tú eres la única que puede llenar mi corazón? ¿Habremos nacido para estar juntos? Dímelo tú. Dame tú la respuesta. No lo sé. Lo único que sé es que tú eras la dueña de mi corazón y te has convertido en lo más valioso que tengo. Y no te quiero perder nunca. Aún te amo. Si he de seguir adelante, quiero que sea a tu lado porque solo junto a ti soy feliz. Siempre tuve miedo a que te enamoraras de alguien más, que hubiera un sentimiento tan profundo como el que yo te tengo a ti. Los recuerdos que tengo contigo son los mejores que tengo y los tengo guardados en mi corazón. Para así recordar y sorreír como si fuera la primera vez, siempre los llevo conmigo. No sé si merezco que me quieras. Pero quiero volver contigo. Y si me dices que no, algún día volveré y te diré otra vez lo mucho que te amo, te extraño. Y no he podido olvidarte. Ojalá volvamos a estar juntos. Eres la persona a quien más amo en este mundo. Sino de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.